Asomad vuestra cabeza ¿Quiénes son los niños que están ahí? ¡Salid! Si me ponen más, te ayudo a ti ¿Cómo que tú ayudaste a mí? Si eres muy pequeño Muy bien, Salid ¿Cómo le va a ayudar con lo pequeñin que es? Le dice, muy bien Otra vez, otra vez Otra vez, Juan Antonio Muchas rosas para todo ¡A la Salid! Pero más pequeños somos importantes Hemos dicho bien Muy bien, ¿Ahora qué tenéis que hacer? Camináis hasta el medio Mario 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 Y ahora salís vosotras, muy bien Venga, salid Mario ¡A la Salid! 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 ¡Dum! 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 ¡Yay!